hola amigos como están estoy aquí en nueva york me acaban de invitar a bueno me invitaron a venir aquí a lo que es fashion week en nueva york la verdad nunca he estado y me parece que es una buena oportunidad increíble les voy a grabar un poco para que ustedes vean lo que se va a hacer aquí es una es la semana como de modas entonces va a ser algo muy interesante la verdad nunca es algo que nunca he hecho y estoy de verdad muy feliz por estar aquí y y y y y y Bueno ya estoy aquí, esto es como les dije la semana de la moda aquí en New York, voy a grabar un poco para que ustedes vean lo que se está haciendo acá, no puedo grabar así como hablar mucho porque la gente está ocupada pues trabajando y no quiero como interrumpirlos, pero la verdad es que muy bacano, he conocido mucha gente, muchos modelos que han salido en muchas publicaciones y en pasarela y todo eso, entonces muy bacano, voy a grabar un poco para que ustedes vean y todavía no ha empezado el show, apenas están preparando los modelos y ya estamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!